Cero. Amigos, ¿cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. ¡Comenzamos! ¡Richard! ¡Richard! ¡Comenzamos! Pues bien, en esta ocasión vamos a estar platicando, digo, por si no lo han visto, obsérvenlo, obsérvenlo antes que nada, el video que hicimos hace ratito sobre los escándalos de la Fórmula 1. ¡Chequelo! Está muy, muy interesante ese video, ya sabe que nos apoya con un buen like también para ese video. Bueno, en esta vamos a estar platicando de Sergio Pérez, del piloto mexicano que salió un nuevo video por parte de Red Bull donde se le ve ahí al buen checo ahí paseándose por las instalaciones, todo bien, estaremos platicando al respecto como también hasta dónde le tenemos que poner la vara a Sergio Pérez, como decimos en México, hasta dónde lo tenemos que medir. Vamos a estar platicando cómo le ha ido a los pilotos que llegan a Red Bull en su primera temporada. A ver, a ver, hasta dónde le podemos exigir al piloto mexicano. Como también muchas personas me han dicho sobre Xavi Martos, estaremos platicando al respecto cómo el siguiente piloto que no andaba muerto, andaba de parranda. Así es, estaremos platicando de Nico Hülkenberg porque parece ser que regresa a la Fórmula 1. Ah, ¿verdad? Para que se quede a ver todo el video en dónde puede regresar Nico Hülkenberg. También hay otro equipo que ya nos dice cuándo presenta su monoplaza. También el ruido del motor que se escucha muy, muy bien para que se quede a observarlo. Pues bien, empezamos con Sergio Pérez. Este video que sacó la gente de Red Bull es un video nuevo. Ya nos habíamos dado cuenta que Sergio Pérez ya había visitado la fábrica de Red Bull. Pero bueno, en este video nos observamos a un Sergio Pérez feliz de la vida, como un niño con juguete nuevo, como lo decimos por este lado. Ahí con su patín, andando para todos lados, mostrándose con los monoplazas. Muy, muy feliz Sergio Pérez en la fábrica de Red Bull. Y aparte, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues es un sueño para el piloto mexicano haber llegado a la escudera de Milton Keynes, ¿no? Entonces, pues, ya está Sergio Pérez contento, feliz, paseándose en este nuevo video que nos da la gente de Red Bull. No se había mostrado, también lo puso Sergio en sus redes sociales para que lo observe, pero bueno, aquí se los dejamos para que lo pueda estar observando todo el video. Y seguimos con Sergio Pérez porque me gustó esta nota que observé. ¿Qué tanto le podemos exigir a Sergio en su temporada de debut con Red Bull? Vamos a analizar, obviamente, guardando proporciones, no todos los pilotos son lo mismo, ni mucho menos, pero ¿hasta dónde le podemos exigir a Sergio Pérez para la próxima temporada? Con Red Bull tomando en cuenta a los pilotos que han llegado al equipo de la bebida energética en su primera temporada. Ok, vamos a empezar con esta dinámica y al final vamos a estar comentando. Sebastián Vettel llega en el 2009 al equipo de la bebida energética y obtiene Sebastián cuatro victorias, cuatro pole position, ocho podiums de triunfadores y el subcampeonato de pilotos. No estuvo nada mal la primera temporada de Sebastián Vettel con la gente de Red Bull. Repito, cuatro victorias, cuatro pole position, ocho podiums y un subcampeonato en el 2009. Ahí dejamos a Sebastián Vettel. Ahora vámonos con Daniel Richardo. ¿Cómo le fue al australiano en su paso por Red Bull? Tres victorias, ocho podiums y un tercer lugar en el campeonato de pilotos del 2014. Daniel Richardo llegó en el 2014. Repito, esos números son solamente en la primera temporada, en la primera temporada de estos pilotos en la escudería Red Bull. Así es que para que lo vayamos analizando, buenos números, buenos números de Daniel Richardo. Ahora vámonos con Daniel Kvyat, el torpedo ruso. ¿Cómo le fue? Un podio, un séptimo lugar en el campeonato de pilotos en el 2015 que fue cuando llegó Daniel Kvyat a Red Bull. No le fue nada bien, de hecho, me lo bajaron del asiento. Un podio, un de triunfadores y un séptimo lugar en el campeonato de pilotos. Digo, no, no es nada para presumir ni mucho menos de Daniel Kvyat. Me lo bajaron de su asiento. No cumplió con las expectativas el piloto ruso. Entonces, ¿a quién trajeron? Bueno, o subieron a Max Verstappen y Max en su primer temporada que es el actual compañero de Sergio Pérez en Red Bull que nos regaló Max Verstappen en su primer temporada. Una victoria, ya recordamos que fue cuando lo subieron, siete podios y un quinto lugar en el campeonato en el 2016. Es la primera temporada que estuvo Max Verstappen con la gente de Red Bull. Buenos números, hay que reconocer muy, muy buenos números del piloto holandés con una victoria y siete podios. Recuerde usted, el actual compañero de Sergio Pérez en Red Bull. Ahora vamos con Pierre Gasly, otro que no tuvo muy, muy buena suerte. Pierre llegó en el año 2019 un cuarto puesto, un cuarto puesto para Pierre Gasly. Digo, estuvo paupérrimo, la verdad, teniendo a los mandos un Red Bull, un cuarto puesto, doce carreras disputadas, de hecho, ni siquiera me lo dejaron terminar toda la temporada. Fue reemplazado en esa misma temporada Pierre Gasly, no lo dejaron terminar. Dicen los que, bueno, de hecho, Max Verstappen lo comenta que Pierre Gasly quería todo muy, muy rápido, muy, muy desesperado. Vamos a ver si es cierto esa situación o no, pero vaya, me lo bajaron, también tuvo algunos problemitas con Christian Horner, con Helmut Marko, no se podían entender muy bien. Vaya, le afectó todo esto al piloto francés. Recuerden, les recuerdo más bien, un cuarto lugar, doce carreras disputadas y vámonos, me lo chisparon al buen Pierre Gasly que ya la postre, pues ya ganó una carrera con Alfa Tauri en el Gran Premio de Monza. Y cerramos esta tabla con Alexander Albon, un cuarto puesto en nueve carreras disputadas en el 2019, que fue cuando ya lo trajeron a sustituir a Pierre Gasly. Entonces, es a donde yo les digo hasta donde le debemos de exigir a Sergio Pérez. Muchas personas me han comentado en los directos que hacemos, que por cierto, se ponen muy, muy buenos para que se vengan a ver los directos que hacemos aquí en Racing Team. Me han preguntado, Richard, aviéntate, ¿cuántas carreras va a ganar Checo? Es que no puedo decirles cuántas carreras va a ganar Sergio, ¿cuántos podiums? Yo creo que sí va a ganar carreras y va a obtener varios podiums de triunfadores, pero a darle su número, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero yo sí creo que Sergio Pérez va a estar mejor que Alexander Albon, obviamente, que Pierre Gasly, obviamente. No tiene nada que pedirle a Daniel Richardo y todos sabemos esa situación. Va a estar peleando porque así va a ser, va a estar peleando con Max Verstappen por ser el mejor de la bebida energética. Vamos a ver, vamos a ver cómo va evolucionando la temporada. Muchas personas me han estado preguntando qué pasa con Xavi Martos. El día de ayer, en estos días, Checo subió a sus redes sociales una foto con Xavi donde se les ve trabajando juntos. Hasta el momento y lo platicábamos con don Antonio Pérez Garibay, todavía no se soluciona esa situación si va a estar trabajando Xavi con Checo. Ojalá que así sea. En verdad, ojalá que el buen Xavi esté trabajando con Checo. Sabemos que Xavi es una persona muy, muy importante para Checo, no nomás en lo físico, en lo psicológico, en lo mental, en hacerlo fuerte. Es una persona que todo el mundo quiere al buen Xavi Martos. Es un tipazo, la verdad es un tipazo, pero vaya, todo lo que le oiga al buen Checo Pérez es muy importante para el desarrollo del piloto mexicano. No lo ven tanto y nos dijo don Antonio Pérez, no lo ven tanto como el preparador físico, lo ven como ya parte de la familia Pérez, a Xavi Martos, ojalá, en verdad, ojalá, y que sí pueda trabajar con Sergio Pérez la próxima temporada en Red Bull, pero eso hasta no ver una confirmación oficial. Y vámonos al siguiente tema porque ¿quién creen que regresa a la Fórmula 1 o que ya prácticamente, ya digo que sí, yo digo que sí va a regresar. Así señores, Nico Hülkenberg, el piloto alemán, el multi mencionado Nico Hülkenberg, que lo mencionamos aquí, lo mencionamos allá, pero bueno, puede ser que regrese Nico Hülkenberg a la Fórmula 1 con Aston Martin, así es como piloto reserva de la escudería del señor Lorenz Stroll. Están en pláticas para que regrese Nico Hülkenberg a la Fórmula 1. Ellos lo quieren tener, han trabajado con él, obviamente, desde que era Forcing the Racing Point, han trabajado con Nico Hülkenberg, le tienen mucha confianza al piloto alemán, parece ser que sí va a quedar en la estructura de Aston Martin, esperando una oportunidad por lo que se pueda dar, ya saben lo de esta pandemia que sigue por todos lados, entonces Racing Point se quiere proteger con Nico Hülkenberg y no dejarlo a la deriva para que otro equipo se lo lleve, ellos los quieren asegurar muy, muy pronto. No hay nada que anunciar todavía, pero estate atento a este espacio, somos cercanos a Nico y estamos en conversaciones con él, sería estupendo para todos nosotros, agregó Otmar Safnauer a la prensa RTL sobre esta oportunidad que tienen de fichar a Nico Hülkenberg para llegar a Aston Martin. Dígame usted, ¿le gustaría que Nico Hülkenberg regresara a la Fórmula 1? Hay versiones encontradas que me dicen, no Richard, Nico Hülkenberg ya no debe regresar a la Fórmula 1, no Richard, es muy buen piloto, yo soy de la idea y siempre lo he dicho, Nico Hülkenberg es buen piloto, más no es lo que nos quiere vender y sigo en esa postura, pero nada más es punto de vista personal. Entonces, el alemán parece ser que regresa a la máxima categoría ahora en el rol suplente de Aston Martin porque el señor Lorenz Stroll se quiere proteger y no quiere dejarlo, no quiere dejarlo para que se lo lleven otros equipos. Pues bien, nos vamos con el último tema de este video, así señores, porque Williams ya nos presenta y nos dice más bien cuándo va a ser la presentación oficial de su monoplaza. Aquí lo dejo para que vea la fecha y para que escuche el motor Mercedes del Williams. Pues esta señores, entonces Williams presenta el 5 de marzo del 2021 en la presentación del FW43B. FW43B, esperemos que Williams ya de un paso adelante, repito, es una escudería, es una escudería histórica en la máxima categoría y ya necesitamos, ya necesitamos que Williams esté un pasito arriba de lo que ha estado, pero bueno, sabemos que es muy, muy complicado, pero yo lo puse en mis predicciones y yo creo que va a estar mejor que Haas. Ojo, ojo con eso, ¿sale? Entonces pues, Williams es el próximo que presenta y ya prácticamente nos quedan pocos equipos por confirmar, cada día tenemos una confirmación nueva y aquí se la estaremos llevando en Racing Team, ¿sale? Muchísimas, muchísimas gracias, recuerde el video que subimos hace rato está muy, muy bueno, obsérvelo, los escándalos que se han tenido en la Fórmula 1, algunos son muchísimos, pero algunos solamente llevamos cuatro escándalos que se han llevado a cabo en la Fórmula 1, obsérvelo, déjenos un buen like para poder hacer una segunda parte, ¿sale? Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, redes sociales en la descripción del video para que se vaya y nos esté siguiendo, también ya vamos a empezar a saludar a la gente que nos sigue en las redes sociales aquí poniéndolos en el video, ¿sale? Muchísimas, muchísimas gracias, suscríbase, muy, muy importante, suscríbase, por favor, y también dele a la campanita de notificaciones, de repente en las analíticas no nos dan las cuentas, de los que están suscritos con los que ven los videos no nos dan las cuentas, apóyenos, apóyenos a crecer como canal, ¿sale? Muchísimas gracias, con esto llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Rising Team, hasta la próxima.